¡Tiplecito, viejo tiplecito! Que cuelgas de un clavo como un redentor En tus cuerdas tensas hoy mudas de olvido Se oyó muchas veces cantarle a la vida, cantarle al amor Eres viejo tiple, cofre de ilusión Que guardas recuerdos de un tiempo mejor Cuando confidente en noches y orgías Con tus melodías Cantó un corazón Tiplecito, viejo eres tan sencillo Como el agua pura, como el pajarillo que empieza a cantar Como la amapola que la campesina Muy tímidamente le deja a la virgen al pie que el altar Pero también eres, tiplecito viejo Clarina y bandera, alma comunera, rencor y querer Ya que en tus entrañas guardas las montañas Los ríos y los valles de esta tierra antigua que nos vio nacer Pero también eres, tiplecito viejo Clarina y bandera, alma comunera, rencor y querer Ya que en tus entrañas guardas las montañas Los ríos y los valles de esta tierra antigua que nos vio nacer Que nos vio nacer Que nos vio nacer Gracias.